Vamos a este tema de la campaña de la Secretaría de Turismo. No, de verdad es que cuando pasan estas cosas, uno escucha las palabras del Secretario del Medio Ambiente diciendo es que no hay objetivos, esto queda claro, y particularmente aquí en este espacio hemos sido muy observadores y críticos de la política de comunicación en general del gobierno. Todo parece girar en torno a la figura del presidente, a las mañaneras, a lo que dice el presidente, a las transmisiones, pero todo el resto del gobierno, cuando intentan comunicar algo, normalmente termina mal, muy mal. Y es lo que ha pasado con la Secretaría de Turismo, quien lanzó una campaña llamado Mom, I am in Acapulco. Así le pusieron, ¿no? Una campaña que dijo la Secretaría del Turismo, iban a ser una campaña disruptiva dirigida a Millenials y Centennials. Bueno, vamos a verla y a escucharla, ¿les parece? La vamos a ver y a escuchar, dura un minuto y bueno, pues la vamos a ver y a escuchar porque la borraron. No duró ni 24 horas en redes sociales debido a las enormes y las protestas que hubo en Acapulco, las críticas que le llovieron a la campaña en redes sociales por la forma en la que se intentó lanzar este promocional para promover el regreso del turismo a Acapulco a propósito de la reapertura de actividades económicas y turísticas. Lo vemos y los escuchamos porque tiene audio y las imágenes, bueno, mejor lo vemos y escuchamos. Los dejo a su consideración. Desde 1930, Acapulco ha hecho sus propias reglas, impulsado por los más grandes de cada época. Acapulco es un ícono del turismo mundial. Hoy dejamos de ser una postal del pasado. Hoy cambiamos las reglas. De hecho, no hay reglas. Come lo que quieras. Diviértete de día, de noche y de madrugada. Ponte lo que quieras. Crea tu propio estilo, pero siempre destaca. Invita a quien quieras, a tus amigos, a tu pareja o a los que más amas. Relájate solo o acompañado. Redefínete y comparte tu locura. Conéctate y enamórate sin límites. Aquí puedes ser quien tú quieras o puedes ser tú mismo. Encuentra nuevas formas, nuevos colores, nuevos hobbies. Haz muchos amigos y nuevos amores. Bueno, si hay una regla, siempre ponle un toque mexicano. Mom, I'm in Acapulco. Bueno, la Secretaría de Turismo bajó el spot. No dieron mayor explicación. Nada más publicaron algo de, ah, nuestra campaña ha generado muchos comentarios. Mándanos tu experiencia en Acapulco. Pero bajaron su spot. La pregunta que ahora nos hacemos varios es, ¿cuánto costó el spot y la campaña? Esta campaña la hizo una empresa que contrató la Secretaría de Turismo. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo de Plano, publicó un mensaje en sus redes sociales diciendo, por favor, si no nos ayudan, no nos perjudiquen, ¿no? Refiriéndose a la campaña que, básicamente, la crítica que tiene la campaña es que las imágenes y lo que dice la campaña encasilla, digamos, o estereotipa al turista que estarían esperando en Acapulco. Y hace, desde el punto de vista de algunos analistas, referencia a actividades que han formado un estigma para Acapulco como, pues, el que no haya reglas, el exceso de la violencia, por un lado. Y, por otro lado, pues, algo que tiene que ver con la pederastia y con estas expresiones que sí han sido parte de la historia de Acapulco, lamentablemente. Entonces, bueno, pues, de plano, sin decir mayor cosa, en la Secretaría de Turismo borraron su spot, que era, pues, algo así como su gran lanzamiento. En fin. Y, por otro lado, pues, algo así como su gran lanzamiento.